Una nube de cenizas de 16 kilómetros de ancho, emitida por un volcán de nombre impronunciable al sur de Finlandia, que hizo erupción en el 2003 tras dos siglos de reposo, obligó a cancelar más de 6.000 vuelos de aerolíneas comerciales en Europa, así como a cerrar decenas de aeropuertos en ese continente. Las cenizas volcánicas contienen partículas de roca pulverizadas, cristal y arena que pueden afectar las turbinas e incluso para los motores de los aviones y provocar su caída. Aunque en México no se han elevado directamente los impactos, un equipo multinacional de científicos estudió decenas de volcanes con este tipo de actividades y encontró que sus cenizas pueden afectar seriamente sistemas de electricidad, telecomunicaciones, así como carreteras y pistas aéreas, entre otros componentes de infraestructura crítica. El grupo de investigadores de las universidades entienden por infraestructura crítica los servicios esenciales para que funcione una sociedad, como telecomunicaciones, suministro de agua y comida, redes de electricidad y sistemas de transporte, entre otros. En sus conclusiones, los científicos encontraron que los primeros impactos de las cenizas tienen relación con su comprobación físico-química. En México, el Centro Nacional de Prevención del Desastre bajó del nivel amarillo fase 3 a fase 2 la alerta por la actividad del popo hace algunos días. Sin embargo, según información, el titular del organismo, Luis Felipe Puente, esto no implica que se hayan relajado las medidas de prevención ni el monitoreo en el volcán, que continúa con unas emisiones de vapor de agua y otros gases.